Tenemos tres capacitaciones que están por arrancar. Este viernes vamos a tener en primer lugar una charla informativa para los emprendedores que quieran sumarse al programa Emprender para Crecer. Este es un programa que ya venimos desarrollando hace cuatro años en conjunto con la Asociación Conciencia y con Camusi. Es un programa dirigido a emprendedores con nuevos negocios en marcha y consiste en una serie de capacitaciones y sobre todo el plus más interesante del programa es una mentoría personalizada y permanente durante toda la duración del programa que arranca ahora en mayo y termina en octubre, noviembre más o menos. Así que en ese sentido invitamos a todos los emprendedores que probablemente ahora haya cada vez más a sumarse a este programa que ya tiene cuatro años de experiencia y en todas esas ediciones anteriores fueron muy ricos los resultados para incorporar distintas herramientas que tienen que ver con la gestión del negocio, con la comercialización, con la identidad del producto o del servicio. Entre un montón de otras y a estar acompañados siempre por una mentora con experiencia y con profesionalismo que los puede empujar para dar esos primeros pasos y fortalecer su negocio. Vecinos y vecinas que estén interesadas en participar en este tipo de capacitaciones y en las que brinda desde su secretaría, ¿cómo deben hacer para ponerse en contacto? En nuestros perfiles de Instagram y de Facebook del Ministerio de Producción y Ambiente tenemos permanentemente publicadas las distintas capacitaciones o programas que tenemos vigentes. Para este viernes hay un formulario de preinscripción que está justamente en las redes, también en la página web del Ministerio de Producción y Ambiente es otra fuente de información y fuente de consultas para ver cómo podemos sumarnos a los programas. ¿Cómo continúa la agenda de actividades por parte de la secretaría? Bien, aparte tenemos las capacitaciones de planificación y costos y de comunicación y marketing que, como ya saben, son de ventanilla abierta, estuvieron todo el año permanentemente a disposición de emprendimientos que ya están en marcha, que consiste en participar de un taller presencial o virtual. En este año hemos incorporado esta posibilidad de que se acerquen a las oficinas de la secretaría y lo puedan hacer presencialmente junto con el capacitador y los que estén en otra ciudad lo pueden hacer virtualmente. Y la semana que viene vamos a estar brindando justamente los talleres del mes de mayo que van a ser el jueves y el viernes, también lo pueden consultar en las páginas del Ministerio de Producción y Ambiente tanto para planificación y costos como comunicación y marketing, jueves y viernes que viene serán los talleres. Y la parte más interesante de este programa en realidad viene después de los talleres porque una vez que el emprendedor incorpora esas herramientas teóricas, el mismo profesional que los capacitó los acompaña para asistirlos técnicamente para implementar esos conocimientos en su emprendimiento. Consultarle sobre estas capacitaciones de ventanilla abierta, ¿cuánto es el tiempo de duración? La asistencia técnica dura dos meses, o sea, se participa de ese taller que dura aproximadamente una hora y media cada encuentro y luego ese mismo profesional lo va a acompañar en encuentros semanales que se pueden coordinar entre el emprendedor y el profesional según la agenda de cada uno. Semanalmente se van encontrando y durante dos meses puede continuar esa asistencia técnica hasta conseguir los resultados esperados. Gracias. 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 Gracias.